Voy viajando en un autobús, yo me te conocí A mi lado estabas tú y yo me estremecí Cuando comenzamos a hablar y pude saber Deseamos que buscaba aquí, viajaba en un autobús Y hoy está siempre viajando contigo hacia la felicidad No necesitamos de atacar boleto para poder raro Voy viajando en un autobús, yo me te conocí A mi lado estabas tú y yo me estremecí Luego comenzamos a hablar y pude saber Deseamos que buscaba aquí, viajaba en un autobús ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.